La Dirección de Seguridad Pública de Islán de los Cervores cuenta con 26 elementos encargados de resguardar a los más de 4,450 habitantes del municipio, cifra que resulta insuficiente, ya que cada uniformado tiene bajo su atención a más de 171 personas. Con el fin de mejorar sus condiciones laborales, se realizó la entrega de equipo táctico, bicicletas y motocicletas al personal de la dependencia municipal, evento donde los policías recibieron cascos, grilletes, gas lacrimógeno, municiones, coipas, lámparas y uniformes, por un monto cercano al millón de pesos, ya que en próximos días les será entregada una patrulla nueva. Así lo informó el alcalde Ángel Rafael Macías Mora, quien mencionó que el año pasado fueron dotados de pistolas y rifles. Finalmente ellos también tienen una tarea difícil, una tarea difícil porque ellos tienen que estar al pendiente pues de que no sucedan cosas raras y extrañas, más allá de los borrachitos y de los pleitos de fiestas, pues de que no anden de pronto vehículos con personas extrañas, encapuchadas, con armas. También tienen que estar pendientes de que no haya personas raras en las esquinas. En la cámara Ángel Plasencio, para Meganoticias informó José Asencio.